Es un momento bien especial y pues espero se disfruten mucho este último evento del grupo de interés en cirugía Intonex. Muchas gracias Manuel. Nuevamente les ratifico a los asistentes el agradecimiento por acompañarnos. Estoy seguro de que el mensaje que hoy nos van a dejar ustedes lo vamos a poder recibir, lo vamos a interiorizar y lo vamos a poder replicar. No solamente en el área de investigación y academia como son nuestros colegas, alumnos y estudiantes, sino nuestros invitados que tenemos hoy, que son pues toda la comunidad de la caja de compensación CONFANorte, todos los empresarios de la Cámara de Comercio de Cúcuta y toda la mesa de salud que nos está apoyando y que estamos articulándonos para que podamos traer el mejor mensaje y la mejor enseñanza a nuestra comunidad. Como norma, quiero pedir a los asistentes que cerremos micrófonos, videos para que podamos disfrutar mejor la presentación. Al final de la misma va a haber un foro o un conversatorio donde podamos pues participar todos activamente. Yo voy a servir como moderador, por lo cual les pediría en el chat los que quieran participar, levantar la mano o pedir la palabra para ello en una forma ordenada poder darles esa oportunidad. Y si hay algunas preguntas o inquietudes, pues también hacerlo de esta forma. Entonces, muchas gracias a todos. Leidy, Manuel, bienvenidos. Este es su casa, este es su espacio y estamos cambiando el mundo y comenzamos desde esto. Gracias. Muchísimas gracias, profe Marcel. Entonces, vamos a iniciar con, digamos, con el desarrollo de este tema. Para mí, primero, es muy importante y dado la gran participación de nuestro grupo de interés en cirugía, recalcar que Intórax, dentro de sus pilares de responsabilidad, tiene como tres principios relacionados con medio ambiente. Y es precisamente contribuir a la conservación de los recursos naturales, proteger el medio ambiente por sí y, digamos, que eso en repercusión a mejorar la calidad del aire, que está muy en relación con todas las enfermedades que hoy están, digamos, en capacidad nuestros especialistas de tanto diagnosticar como de tratar. Ustedes, como grupo de interés que han estado al tanto de los avances del Comité Departamental de Cáncer de Pulmón, se han dado cuenta de la importancia de la calidad del aire relacionada con las enfermedades respiratorias de alto impacto. Eso por ese lado. Lo segundo es que el grupo de interés en cirugía se está formando como investigadores y debemos tener en cuenta que una de las ramas de investigación más importante se relaciona precisamente con el medio ambiente y el impacto que le produce al ser humano. Eso se describen en los estudios descriptivos, en los cuales, como ustedes saben, lo que se busca es buscar la relación entre la exposición a alguna gente, dígase humo de leña, tabaco, con la presencia o no de algunas enfermedades. Entonces, por eso tan importante el desarrollo de temáticas como las que se van a desarrollar hoy. Aparte porque como médicos, sin proyectarnos mucho hacia la especialidad, sino como médicos generales, debemos comprender que muchos de los fenómenos que hoy están sucediendo a nivel de salud, especialmente en salud pública, como es el aumento de la presencia de enfermedades zoonóticas, la baja probabilidad o, digamos, el aumento en las tasas de incidencia de enfermedades transmitidas por vector y la dificultad para atender enfermedades de fácil prevención, pero debido a la poca accesibilidad de recursos como el agua, digamos, cada vez es más difícil mitigar problemas tan importantes en temas de salud pública y cada vez estas enfermedades de alta carga de mortalidad cobran y cobran más bienes. Debemos tener también o resaltar que, por ejemplo, momentos como la pandemia que estamos viviendo no es un evento incidental, sino indiscutiblemente nuestro alto consumismo hizo que, digamos, que se produjera una enfermedad que se transmitía precisamente de una especie y que pasara a nuestra especie de una manera que tiene unas repercusiones altísimas. Y hoy precisamente vamos a hablar, o el cambio climático está muy en relación con lo que tiene que ver con accesibilidad al agua. El agua es un recurso indiscutiblemente para nosotros invaluable, pero para temas de cirugía aún toma más proporción. Desde el 2016 se habla de cirugía global y la cirugía global habla precisamente de la accesibilidad de la cirugía a las poblaciones más vulnerables, pero indiscutiblemente si estas poblaciones no tienen acceso a agua, pues mucho menos van a tener posibilidad de tener un especialista que atienda las necesidades de una manera aséptica. Entonces, el desarrollo del tema gira muy en torno a lo que nosotros hacemos tanto como médicos generales, los nuevos retos que tendremos que enfrentar en un futuro y de pronto las limitaciones de muchas especialidades para llegar a poblaciones cada vez más vulnerables y que necesitan los recursos mínimos como es el acceso al agua. Entonces, pues, bueno, iniciemos. Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Entonces, vamos a hablar sobre cambio climático. Entonces, básicamente el contenido va a ser la definición específica de cambio climático, que son gases de efecto invernadero, distribución de los gases de efecto invernadero en Colombia y acciones internacionales para enfrentar el cambio climático. Entonces, respecto al cambio climático, entonces dice que es un cambio del clima atribuado directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Inicialmente hay una atribución directa por toda nuestra actividad, tanto industrial, de transformación de algunos recursos como lo que hacemos para adquirir energía. También estamos hablando del tema de transporte y entre muchas otras actividades. Esas son las atribuidas directamente a la actividad humana. Hay otras que producen cambios climáticos muy fuertes, como lo son las erupciones volcánicas, que son poco frecuentes y tendría que ser como las cadenas volcánicas las que generarían un cambio climático como el que estamos viviendo ahorita a causa de nuestra acción. Respecto a la composición de la atmósfera mundial, entonces, básicamente la atmósfera no solamente tiene oxígeno, tiene otra serie de compuestos, pero hemos alterado como esa composición. Hemos ido agregando ciertos elementos entre orgánicos y inorgánicos que al cambiar su composición, pues cambian toda su interacción. Respecto a la variabilidad natural que tenemos del clima y entendiéndose el clima como el comportamiento de unas condiciones, digamos, de temperatura, precipitación, presión en un determinado lugar, entonces hay una variabilidad natural que se mide normalmente durante 100 años. Es como el tiempo que tiene de retorno desde erupciones volcánicas, terremotos, los mayores tiempos de retorno de precipitación, refiriéndome a precipitación como los eventos de lluvia, como eventos de lluvia, entonces, por ejemplo, en el tema de infraestructura, todo se calcula 100 años, entonces, dependiendo, digamos, el fenómeno de lluvia más alto reportado, con eso se calculan los niveles mínimos de construcciones de ciudades, de puentes, de vías y también se evalúan otras condiciones de terreno. Entonces, teniendo en cuenta estos tiempos de retorno de 100 años y estas dinámicas que son como sinusoidales, digamos, que son normales a través del tiempo, de unos años para acá, más o menos, se viene calculando a partir de 1980, la transformación de todo, del clima o lo que se podría considerar como, no como un fenómeno, sino como una repetición de un evento, simplemente no se está dando. Entonces, básicamente a eso nos referimos con cambio climático. Entonces, referente a los eventos adversos del cambio climático, tenemos que son efectos nocivos para la composición, como lo decía ahorita, entonces, de la atmósfera, la capacidad de recuperación y la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación. Ahora, ¿con esto a qué nos referimos? Básicamente, cuando se cambian las condiciones de clima de manera dramática en un lugar, afectamos los espacios o los ecosistemas más vulnerables. Nosotros tenemos sistemas áridos, ecosistemas áridos que cumplen una función en la naturaleza y básicamente todos pensamos, no hay agua, entonces no sirve para nada, pero no ellos tienen otras funciones, son reguladores de temperatura, absorben energía solar y también la retienen, también son reguladores del tema de los vientos, los vientos a nivel mundial no tienen un comportamiento específico, digamos, para Colombia funciona así, para China funciona así, sino los movimientos de viento son en toda la tierra, entonces básicamente los desiertos tienen unas funciones reguladoras que hacen que los vientos siempre conserven como las mismas direcciones y este tipo de cuestiones. Cuando se incrementan los desiertos, cuando se incrementan estos espacios, ya se empieza a modificar, por ejemplo, la naturaleza en estos lugares. Uno de los ecosistemas más importantes en nuestro país son los páramos. Resulta que los páramos son bien llamados las fábricas de agua, la fotografía es uno de los páramos, un páramo hace parte del Nevado del Ruiz, esto es una fotografía por Murillo, entonces básicamente cuando se deteriora un ecosistema de estos estamos eliminando la posibilidad de tener el recurso, entonces de eliminar la posibilidad de tener agua. Resulta que solamente hay fábricas de agua en Sudamérica, en toda la cordillera de los Andes, una parte de Centroamérica y una parte en Australia, en Guinea, si no estoy mal. Entonces básicamente cuando viene el cambio climático estamos propiciando la posibilidad de eliminar fuentes de recursos. Entonces básicamente eso son parte de los efectos adversos del cambio. ¿Cuáles son las causas de este cambio climático? ¿Por qué sucede y cómo podríamos mirarlo de una manera general? Resulta que en la Tierra necesitamos de la luz solar, es una necesidad. La luz del Sol llega a la Tierra, atraviesa la atmósfera que básicamente, no sé si se ha adecuado utilizar el término como para ustedes, sería como una especie que es una especie de membrana que contiene otra serie de elementos compuestos por diferentes químicos. Entonces lo que hace es, entra la luz solar, es absorbido el 50% de esa luz solar y el otro 50% es irradiado o reflejado. Por el tema de algunas sustancias que son llamadas entonces, gases de efecto invernadero, que es como lo vamos a llamar a partir de este momento, dejó de reflejarse toda esta luz solar y estamos quedándonos con el 90%. La Tierra está absorbiendo el 90% de la radiación. Entonces esto nos ha generado un sinfín de inconvenientes que pareciera que no tienen retorno. Los ambientales somos un poco dramáticos a la hora de mencionar todos estos temas porque es como ya lo que fue puesto va de mal en peor, pero pues hay unas cuestiones con las que podríamos mejorar el tema y hay unas acciones mundiales que van como en pro de mejorar el asunto. En algún momento, por ejemplo, teníamos unos hoyos en la atmósfera. O sea, era real que se estaban abriendo huecos con un montón de posibilidades y montones de posibilidades me refiero hasta que, no sé, que se convirtiera como en un hoyo para que se fuera el oxígeno y el nitrógeno que son necesarios como en el tema de aire. Entonces se empezaron a implementar una serie de políticas públicas mundiales y hicieron que la dinámica de la apertura de este hoyo que se iba formando se detuviera, por ejemplo. Pero entonces, básicamente, bueno, entonces de esto estamos hablando respecto al tema del efecto invernadero y por eso también está el concepto de calentamiento global. Efectivamente, el planeta Tierra se está calentando y se tiene pensado que más o menos en unos 20 años va a subir 2 grados. Cualquiera pensaría que eso no es nada, pero realmente sí está generando muchísimas dificultades y pues son visibles en la actualidad. Entonces, los gases de efecto invernadero son compuestos que están presentes en la atmósfera en ciertas concentraciones y que contribuyen al aumento de la temperatura del planeta debido a su capacidad para absorber y remitir la radiación infrarroja proveniente de la superficie terrestre. Entonces, respecto a los gases de efecto invernadero hay varios gases que son producidos por la naturaleza y por nuestra actividad de manera normal, como lo son el vapor de agua. Básicamente, dentro de la interacción desde que estábamos hablando ahorita de la radiación, los ríos y los mares generan un vapor de agua, se llama evaporación, y las plantas generan evotranspiración. Entonces, básicamente, el vapor de agua es uno de estos gases que hace que se mantenga la temperatura. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono se genera cuando hay descomposición de materia orgánica. Entonces, también en la naturaleza hay descomposición. Óxido nitroso, el metano y el ozono. Entonces, el ozono obviamente lo tenemos como la partícula de oxígeno libre. Entonces, pues digamos que es normal y pues ella también hace parte de estas cuestiones que componen la capa de ozono y que en parte, digamos, que hacen que no toda la luz solar sea reflejada. Hay unas que son de origen de actividades humanas como los alocarbonos. Los que tienen contenido de cloro, de bromo, está también el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está asociado mucho a la actividad de lo que tiene que ver con energía. Por ejemplo, para el tema del transporte, nuestros vehículos generan dióxido de carbono. Tenemos el óxido nitroso. Si no estoy mal, hace parte, bueno, se utiliza para muchas cuestiones. Por ejemplo, en la agricultura intensiva se utiliza tanto como es utilizado como plaguicida. Está contenido en los plaguicidas y también está contenido en los fertilizantes. Hay una cuestión con estos compuestos y es que no solamente son volátiles, sino que también se quedan en el agua. Entonces, estamos contaminando como doble vez el asunto. Por ejemplo, tenemos el hexafloruro de azufre que también es utilizado. Ese es el que se llama SF6. Es utilizado para la conservación de energía. Entonces, está directamente, digamos, está utilizado, por ejemplo, en las plantas de energía. Tenemos plantas de energía nuclear y tenemos otro tipo de plantas que son con medios de carbono. En Colombia, nosotros tenemos hidroeléctricas por el gran volumen que tenemos, o mejor dicho, por el caudal que tenemos de nuestros ríos, etcétera. Pero la mayor parte del mundo tiene otros sistemas de energía y son los que más generan este tipo de impacto. Uno podría decir como, pues, que se eliminen. La cuestión es como, y entonces esta gente, ¿dónde podría obtener energía? Porque ellos no tienen los ríos que efectivamente tenemos nosotros en Sudamérica. Digamos que las hidroeléctricas generan muchísimos impactos ambientales que son muy, muy agresivos, pero respecto al tema de cambio climático, pasamos un poquito ahí como desapercibidos respecto a lo que podrían generar otro tipo de industrias. Otros serían los hidrofluorocarbonados, que son utilizados como refrigerantes, bombas de calor, propotentes de aerosol y disolventes. Otros son los perfluoruros de carbono, que son los PFC. Esos son utilizados también como, para el tema de refrigeración. Son utilizados para limpieza en cirugía ocular, reemplazo de humor vitrio y para señales de ultrasonido de algunos escáneres y también tengo entendido por lo que leía hoy, ha sido utilizado para, como para reemplazar como el líquido amniótico o algo así por el tema de los bebés, entonces también se utiliza para esta cuestión. Uno de estos compuestos es utilizado para, uno de estos es un anestésico que ustedes utilizan. ¿Seguflurane? Espérate, a ver si lo ubico aquí. Digamos que... El óxido nitroso. Dice que es usado como anestésico, que es el anestésico de la risa o algo así que leí. Digamos que se está utilizando muchísimo en varias patologías, entre esos para hipertensión pulmonar, o sea, sí es un elemento muy utilizado, pero lo que más me llamaba la atención de lo que menciona mi hermana es, digamos que muchos métodos diagnósticos utilizan estos elementos que, como ella menciona, producen gases de efecto invernadero que finalmente van a producir un impacto a nivel del planeta bien importante. La cuestión al respecto es este tipo de elementos no son solamente utilizados en unos sistemas productivos, que para uno son como a los que uno los llama como de manera terrorista, como estos son los que están acabando el planeta, como la extracción de petróleo, como la energía nuclear, como los vehículos con combustión como la tradicional, sino también utilizamos este tipo de elementos, este tipo de elementos son producidos para actividades en el área de la medicina. Algo de lo que digamos como de lo que puede verificar hoy como de manera rápida. Hay una gráfica al lado derecho donde nos dicen en algún momento unos científicos se reunieron y dijeron que la culpa no es del planeta Tierra ni de la actividad humana. Inclusive en eso creo que uno de los patrocinadores fue Trump, es que se llama el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, básicamente, se reunieron muchos empresarios y patrocinaron este tipo de investigaciones y entonces ellos decían que era normal la actividad que se estaba presentando en la Tierra y que el responsable era el Sol, la temperatura, del aumento tan dramático que ha tenido la temperatura. Pero entonces, al observarse la gráfica, podemos ver la irradiancia solar que es la linea amarilla, entonces, está medida desde 1880 a la actualidad y básicamente lo que les comentaba al comienzo, ella fluctúa. En cambio, el ascenso de la temperatura venía, digamos, a ritmos similares, pero de un momento a otro tenemos un ascenso casi que exponencial. No sé si han escuchado sobre el reloj de la Tierra y algunos científicos se han reunido y en ocasiones dicen, le quedan 5 años, le quedan 50 años, le quedan, dependiendo de las medidas internacionales, las medidas públicas que se tomen, ese reloj se mide con respecto a esto, porque el asunto es que cuando este ascenso de la temperatura llegue a un nivel que ellos ya tienen establecidos, se supone que va a haber unos cambios tan dramáticos que no vamos a tener los recursos como los consideramos actualmente. Dentro de los gases de efecto invernadero manejamos, en la parte ambiental se manejan tres conceptos. Uno es el de fuente, la fuente básicamente son todas las actividades que generan los gases de efecto invernadero, entonces ya miramos el tema de producción industrial, el tema de energía, la deforestación que es sumamente importante porque uno al deforestarse se generan unas islas de calor bien importantes y se cambia de manera dramática la importancia o una función que tenía determinado ecosistema para el planeta. Hay otro concepto que es el de depósito, básicamente los depósitos es en donde quedan como esas reservas de estos gases de efecto invernadero, normalmente se concentran inclusive por viento o por mayor producción en determinados lugares, por eso de los hoyos que les comentaba en la atmósfera se localizan en unas partes muy puntuales, unas por mala suerte y otras porque allí se producen mayores gases de efecto invernadero. Otro concepto es el de sumidero, básicamente los sumideros son los elementos o más bien como, bueno, digamos elementos entonces para esta ocasión, los elementos que son capaces de absorber estos gases de efecto invernadero tratando de generar como un balance entre lo producido como lo generado tratando de absorberlo y cambiarlo. Los sumideros más importantes en el planeta tierra se han intentado hacer sumideros artificiales entonces a través de algunas sustancias algunas máquinas pero no ha tenido no ha tenido mayor relevancia inclusive hay algunos países que son pues desarrollados muy pinchados ellos se han creado unas máquinas como para purificación del aire pero así a nivel como a nivel macro y no han logrado mayores resultados pese a que se ha invertido muchísimo en el tema entonces los mejores o los sumideros del planeta porque no son los mejores sino porque no tienen competencia son los bosques y los océanos los bosques por el tema de plantas obviamente ellos tienen una función sumamente importante la más conocida para nosotros es la absorción de dióxido de carbono y emisión de oxígeno entonces hablamos de una purificación de aire la otra cuestión es los océanos los océanos los océanos por el tema del plácton las algas los corales también generan una dinámica y una absorción de varios efectos de gases de efecto invernadero y los transforman en cosas en cuestiones positivas ¿cuál es el problema? que nuestros sumideros primero los estamos agotando y segundo nuestros sumideros no transforman otro tipo de de sustancias a las que ya digamos las plantas cumplen una función pero ellas no van a eliminar del ambiente por ejemplo el óxido nitroso que me van a entender entonces básicamente dentro de esta dentro de esta dinámica por lo general hay unos proyectos que se llaman bonos de carbono en donde tú contaminas pero en compensación compras como un lote de bosque para compensar el asunto pero entonces hay unos elementos que si no no tienen como remediarse ¿cuántas son las emisiones totales y absorciones de gases de efecto invernadero en Colombia? entonces bueno veníamos como de una charla general respecto a respecto a cambio climático y ahora nos vamos a centrar en nuestro país entonces básicamente tenemos una emisión unas emisiones totales de estos datos son sacados de lo que venía comentando anteriormente es de una página de la NASA que todo el tiempo está como en la en la en la emisión de todos los datos que ellos van que ellos van tomando lo que vamos a ver a continuación hace parte del tercer informe del instituto del IDEAMP del Instituto de Hidrología, Metrología y de Estudios Ambientales este último estudio fue presentado en el año 2017 entonces como el tercer informe es como el más el más reciente el IDEAMP es el encargado en este momento de de ser como el instituto de ciencia que nos da los que nos arroja los datos de lo que está pasando en Colombia respecto al tema de cambio climático entonces ¿cuántas son las emisiones? entonces dijimos que son 258.8 megatoneladas de dióxido de carbono equivalentes hay una cuestión al respecto y es que nosotros medimos gases efecto invernadero a nivel mundial solamente en dióxido de carbono y no en otras sustancias básicamente si se puede medir en otras sustancias pero para ubicarnos en una tabla como en una clasificación de quienes producen más o menos se tomó el dióxido de carbono como referencia entonces de ahí la importancia o por qué porque voy a hablar solamente en términos de dióxido de carbono entonces la absorción es de 73,2 megatoneladas de dióxido de carbono entonces el balance es negativo digamos el menos 73 no es negativo sino que es lo que nosotros reducimos y a lo que me refiero con negativo es que la diferencia aún no llegamos a compensar lo que nosotros mismos generamos entonces ahorita vamos a hablar de unas medidas que está tomando Colombia por su participación en tratados internacionales para tratar de no solamente compensar el asunto sino también ser como filtro de otros países industrializados que ya les es imposible hacer hacer sumideros entonces Colombia pasó de emitir .37% de las emisiones mundiales a emitir el 42% en los dos últimos años en los últimos años básicamente nuestras emisiones de carbono tienen que ver con nuestra producción sobre todo acá en Colombia de deforestación la actividad minera y bueno ha disminuido el tema de la actividad del sector de petróleo pero hay otras digamos lo que les decía el tema minero en Colombia ha sido muy fuerte entonces básicamente eso nos llevó a este 42% Colombia ocupa el puesto 40 entre los 184 países que monitorea el Instituto Mundial de Recursos del Banco Mundial de Emisiones Mundiales de Gases de Efecto Invernadero entonces el puesto 40 no es nada referente a otros países como por ejemplo China Colombia ocupa el quinto puesto entre los 32 países de América Latina y el Caribe entonces si ya nos vamos a Latinoamérica ahí si nos vemos un poquito afectados porque diría en una ocasión un profesor yo no sé por qué nos va tan bien en los puestos en los peores de algo y ocupamos el quinto puesto en Latinoamérica y sobre todo que nos nos demoramos sobre todo por tema de corrupción en hacer implementación de varias cosas que para nosotros serían serían muy sencillas de hacer tenemos dos mares tenemos tremenda cordillera tenemos tres brazos de cordillera tenemos el paramos más grande del mundo tenemos otra cadena de paramos increíble tenemos glaciares tenemos humedales humedales en ciudad tenemos muchísimas oportunidades para no ser el quinto puesto entre los que más generan gases de efecto invernadero sino realmente seríamos podríamos ser el primer puesto en compensar la generación de gases de efecto invernadero respecto a la distribución geográfica de las emisiones entonces los sectores con mayor con mayor dinámica industrial podríamos decirlo de algún modo son los que más tienen el tema de emisiones entonces como como primer productor tenemos Antioquia siempre hablamos de los antioqueños y pues y lo digo con mucho respeto como que ellos si pueden hacer muchas cosas y tienen muchos recursos pero básicamente es porque ellos tienen una explotación minera bien interesante y bien interesante me refiero es que es masiva y es muy destructiva entonces el reflejo es esta cuestión también tenemos hidroeléctricas por ejemplo hidroituango transformo muchas zonas de bosque esto pues afecta de manera dramática cualquier ecosistema entonces básicamente son las zonas donde como les comento tenemos mayor actividad en el caso por ejemplo de de Guaviare tenemos un tema de explotación maderera que es sin medida y los controles políticos y también como de defensa no han podido entrar del todo entonces cuando se presentó el tema bueno hablando un poquito del tema social cuando se presentó como el tema del desarme de grupos al margen de la ley el tema ambiental digamos que lo festejó en parte no porque fuéramos hippies sino por el asunto de que entre más se pueda entrar con la ley a todos los lugares de Colombia se recuperan espacios que uno pensaría no la selva está mejor así porque nadie llega allá no es una gran mentira la selva colombiana la explotan de una manera desmedida y países con muchos recursos nuevos mejor madera del país y no lo digo porque querramos que la madera se quede aquí sino que los bosques son los que tienen que conservarse básicamente entonces en 10 departamentos se concentra el 59% de las emisiones del país entonces 10 de los 32 departamentos son los encargados básicamente de toda esta generación de de que de los gases de efecto invernadero dentro de los sectores tenemos cambios de uso del suelo un 62% también tiene que ver con el tema de urbanizaciones el tema de agricultura normalmente el tema ganadero genera muchos gases de efecto invernadero primero estamos haciendo un cambio del uso del suelo todo lo volvemos pastizales normalmente se quema el bosque para que pueda crecer pasto o se pueda sembrar pasto y el ganado genera mucho metano entonces esta es una cuestión bien compleja pero pero digamos que ahí viene también un tema de dieta como entre más carne comamos pues más 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 ganadería va a haber y más afectación va a haber de este tipo en tema de transporte tenemos un 11% somos de los países que tenemos menos renovación de nuestras flotas de vehículos tanto de vehículos diésel como 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 vehículos digamos a gasolina entonces la cuestión es al no renovarse esta flota por más que que sean nuevos modelos siempre vamos a tener como unas repercusiones bien importantes también está la industria manufacturera con otro con otro 11% dentro de los efectos del aumento de la temperatura entonces como decíamos digamos que se habla cambio climático porque no solamente es el calentamiento de algunas partes sino que en otras en unos lugares del planeta tierra se ve que está disminuyendo la temperatura terriblemente y en otros se está incrementando entonces cuando tenemos menores lluvias y cambios en el uso del suelo y esto puede pasar en un mismo lugar es decir podría suceder perfectamente en un lugar aquí nuestro en donde tenemos un páramo y de repente tener menos concentraciones o menos generaciones de lluvias o menos precipitaciones y esto va a cambiar por completo la la interacción como el ecosistema entonces la intensificación de procesos de desertificación cuando dejan de haber procesos de lluvia básicamente la desertificación es de lo más rápido que ocurre estamos hablando de en cinco años puede ser transformado por completo un ecosistema a desierto hay una pérdida de fuentes de agua entonces si se elimina un páramo se eliminó la fuente cuando se elimina un páramo estamos hablando de dejar departamentos enteros sin agua Bogotá consume agua de un páramo sumamente importante chingaza entonces si Bogotá se quedara sin agua Bogotá queda eliminada como ciudad y esto no solamente digamos esta no es la única posibilidad que tiene Bogotá hay otras ciudades en el mundo que simplemente van a caducar y tienen un tiempo ya establecido porque van a perder sus fuentes de agua un ejemplo es el Salvador San Salvador ya está destinado básicamente se le ha postergado el tema de cuándo van a eliminarse ellos como ciudad porque ya no tienen ya sacaron el agua de los pozos nosotros tenemos agua superficial que es el agua de la lluvia que podemos captar a través de los ríos o lagos o lagunas o sea sistemas se llaman lóticos y lénticos otros que son de sistemas de cuerpos de agua confinados como los pozos de agua profunda pero ellos también tienen tienen un volumen específico entonces si en San Salvador ya se tomaron todo el agua entonces una ciudad del mundo más porque tenemos más ejemplos que va a ser que va a tener que reubicarse por ejemplo del tema de San Salvador por ejemplo el tema dramático allá es que simplemente dejó de llover y estamos hablando de un lugar muy alto en el mundo porque siempre estamos hablando de desiertos cuando hablamos de dejar de llover pero no estamos hablando de alta montaña y ahí es donde se refleja por ejemplo lo sensible que es un ecosistema ante un cambio abrupto de temperatura hay otros impactos en la salud la producción agropecuaria y forestal la economía y la competitividad regional entonces respecto a la producción agropecuaria pues sin más ni más y nos quedamos por ejemplo sin agua tampoco hay procesos de transformación orgánica respecto al tema forestal pues obviamente también empiezan a morir ciertas especies que respecto a la economía pues al no tener agua pues dejamos de tener sistemas productivos porque de golpe como está pasando en algunos lugares entonces ya no tenemos agua de lunes a domingo sino usted va a tener el servicio de agua lunes, miércoles y viernes y con un volumen específico que usted puede consumir entonces esto va a hacer que varias industrias o esto hace que varias industrias simplemente se trasladen a otros lugares y muera económicamente en un determinado lugar respecto al tema de impactos en la salud pues estamos hablando de un tema de salubridad inclusive cuando tenemos menos disponibilidad de agua se incrementa la posibilidad de que tenga más compuestos el agua que va a ser para consumo humano que se emite como potable ya entonces esos menores lluvias ahora para mayores lluvias entonces tenemos incremento de deslizamientos por inundaciones entonces tenemos inundaciones tenemos eventos de remoción en masa cuando vemos que tanto hemos tenido pueblos que aquí básicamente como lo decimos en términos coloquiales se desbarranca porque porque el suelo se satura mucho y simplemente la montaña pierde la banca hay un daño de la infraestructura entonces perdemos la comunicación perdemos la posibilidad de también una posibilidad económica porque básicamente cuando no hay una continuidad respecto al tema de vías se pierde la posibilidad de transferencia de mercancías de alimentos etcétera entonces usted ni puede ni comprar ni adquirir ni vender entonces las mayores lluvias dejan también una afectación muy grande hay otros que son más generales como el derretimiento acelerado de los nevados y glaciares este es bien complejo acá en Colombia pues se ha medido a través de los nevados tuvo el placer de ser alumna del papá de los nevados en Colombia el profesor Ceballos y básicamente él dice él tiene alrededor de unos 60 años él dice cuando yo me muera a los 75 años el nevado del Ruiz el nevado del Tolima y el Cocuy ya van a perder todas sus nieves perpetuas entonces esa es mi referencia referente a cuando van a morir nuestros nevados y eso va a tener también otras consecuencias bien complejas porque quiere decir que básicamente algunos pueblos van a ser inundados es muy probable y también van a perder totalmente sus dinámicas porque va a haber mucha actividad de remoción en más va a haber aumento del nivel del mar ese está más ese evento el de los nevados no lo tenemos tan evidente nos da pesar ah no se ve la nieve pero el del aumento del nivel del mar si lo hemos visto lo tuvimos hace poquito en evidencia con el tema de Providencia y San Andrés otro evento es el de olas de calor especialmente en áreas urbanas respecto al tema de horas de calor ustedes en tema de salud lo saben mejor que yo digamos que en eso ahorita podríamos conversar al respecto porque pues hay unos efectos en sé que tienen unos efectos directos en tema de niños y adultos mayores entonces también es bien complejo respecto a temas de salud y también respecto al tema del manejo de los recursos en ciudad es algo que para los ambientales cuando manejamos temas sanitarios es bien complejo porque también se reduce cuando se reduce el agua no solamente no tenemos con qué suministrar agua potable a la comunidad sino también se nos disminuye el caudal o la cantidad de agua para el transporte de las aguas residuales lastimosamente acá en Colombia tenemos sistemas de alcantarillado pero que finalmente dirigen todas las aguas a los ríos y cuando disminuyen esas cantidades de agua nuestras aguas residuales se quedan estancadas y traen otro sinfín de inconvenientes sanitarios como propagación de unas enfermedades por vectores como mosquitos malos olores varias comunidades captan agua digamos los acueductos veredales captan agua del lugar y suelen combinarse con estas aguas residuales que intentamos desviar o mandar básicamente al mar desde Bogotá lo hacemos entonces esto nos genera las olas de calor nos generan este inconveniente en ciudad por eso en algunas oportunidades cuando pasamos por algún canal no huele más maluco en algunas temporadas y es por eso porque se secan mucho los canales o los ríos de lo que les hablaba ahorita este es un ejemplo esta es una noticia del 12 de noviembre de 2020 entonces dice la procuraduría a través de una acción de tutela solicitó suspender el suministro de agua para consumo humano de este ecosistema lagunar estamos hablando de la laguna de Tota luego del hallazgo por parte de la fiscalía de cantidades de plomos superiores a lo permitido en la norma entonces resulta y pasa que en la norma de Colombia para potabilizar agua nos pide unos parámetros unos parámetros que debemos cumplir esta es de oxígeno disuelto esta temperatura por ejemplo esta carga orgánica en el agua esta no debe tener por ejemplo E.coli hay varios parámetros dentro de estas cuestiones entre esos tenemos unos parámetros químicos que nos dice cuál es el mínimo y el máximo resulta que en el lago de Tota siempre ha habido plomo eso no es una novedad ¿qué pasó? ¿por qué se superó lo permitido por la norma? resulta y pasa que al haber menos lluvia a pesar de todo el clima de estos días pues simplemente la concentración de plomo superior porque los niveles del lago de Tota han descendido abruptamente entonces antes no nos angustiaba o no angustió a Corpo Boyacá el asunto porque porque estábamos por debajo del nivel inclusive ni siquiera Corpo Boyacá fue el que lanzó la alerta fue la procuraduría pero entonces el asunto es qué tan dramático es que simplemente de un momento a otro siete municipios de Boyacá no tenían agua potable y el departamento tuvo que empezar a buscar la manera de suplir el asunto resulta que en sanidad hay varios sistemas tanto físicos como químicos para eliminar cuestiones o eliminar determinadas características o cambiar determinadas características del agua pero no hay alternativas para eliminar sustancias como el blu lo único que se hace es como disolvámoslo o eliminemos lo que lo que lo que alimenta nuestra nuestra fuente de agua en los municipios que están cercanos al lago de Tota tenemos producción de cebolla y ajo de por sí estos dos cultivos generan ya sustancias que son bien complejas para el agua la acidifican muchísimo y aparte se utilizan tanto plaguicidas como fertilizantes bien complejos que son los que nos están generando el tema de plomo entonces básicamente más que esperar que ocurra el milagro y que empiece a llover más o que de repente nos asienta el nivel del lago uno de los lagos más importantes del mundo entonces básicamente debió encaminarse la medida a un tipo de agricultura distinto donde no utilizar a los fertilizantes que nos venden los los países desarrollados para la producción de la cebolla y el ajo porque no voy a decirles en este momento como esto es malo no consumamos más cebolla y no les abono nada a la comida y eliminamos un grupo de de agriculturas bien importantes del país entonces básicamente es como mirar cuál es la solución real al inconveniente pero entonces pues bueno digamos que cuando mi hermana me compartió esta noticia quedé muy preocupado yo creo que los doctores especialmente los que están en formación se van a tener que enfrentar a cosas cada vez más complejas retos diagnósticos más difíciles porque por ejemplo la exposición a plomo y para que se ponga se evidencie una encefalopatía por plomo deben ascender los niveles séricos por arriba de 70 picogramos de silitro pero la exposición gradual como el plomo es un metal estable que es de rápida absorción intestinal especialmente en los niños puede generar alteraciones en neurodesarrollo entonces un consumo constante puede generar que los niños no digamos un neurodesarrollo sea diferente y producir ataxia en la primera infancia entonces ya creo que cuando les digo eso a los doctores que nos acompañan creo que les va a sorprender porque al principio yo les hablaba mucho de calidad del aire pero digamos que ahorita que mi hermana nos comenta precisamente las repercusiones en la calidad del agua y que es de necesidad es un elemento de necesidad básico prácticamente estamos hablando que va a haber repercusiones a largo plazo y que nosotros como sanitarios debemos estar en capacidad de mitigar y atender rápidamente bueno entonces veíamos ahorita como cuáles son los causantes o cuáles cuáles son nuestros nuestras fuentes de los gases de efecto invernadero en Colombia y ahora cuáles son los departamentos y ciudades con mayor riesgo en Colombia entonces el diagrama que está en la parte izquierda de la presentación corresponde al documento que les estaba indicando ahorita del año 2017 entonces nos muestra al departamento de San Andrés como el departamento con mayor probabilidad de riesgo por cambio climático y hace muy poco en noviembre de 2020 tenemos este evento del tema del huracán entonces no es una predicción alocada sino básicamente como aquí lo tenemos en evidencia tenemos a Baupés tenemos al Amazonas el Amazonas está en un alto riesgo y es que el problema del Amazonas es que es un suelo sumamente joven digamos que cuando se fue conformando por decirlo como el relieve en la tierra de las zonas de América Latina de las zonas más jóvenes tenemos el Amazonas al ser unos suelos muy jóvenes son menos o son más susceptibles a a desaparecer porque la capa orgánica que tienen a pesar de ser bosques grandísimos hermosos con unos ríos inmensos etcétera etcétera tiene una capa orgánica inferior a suelos más más viejos o más maduros como en el que estamos por ejemplo nosotros entonces ya pasó en San Andrés vamos a esperar que pasa en el Baupés vamos a esperar que pasa en el Amazonas entonces es como tan dramático el asunto como que simplemente desaparezca de un momento a otro todo este tema hay un cálculo en el documento que ahorita les voy a anunciar el del tercer informe del IDEAM donde dice cuáles son las hectáreas que se van a perder por cambio climático o sea ya está establecido no va a ser una sorpresa ya está ya está determinado y no tiene reversa entonces los invito a que vayan San Andrés cuando puedan porque no sabemos en qué momento ya simplemente no va a existir ni San Andrés ni Providencia entonces por si acaso y que disfruten los corales que son una de las fuentes correcto también el tema de visitar y conocer un coral no sabemos si de repente el incremento del nivel del mar lo se elimine entonces se perdería uno de los de los humideros transformadores de gases de efecto invernadero y también pues el tema de de paisaje y la belleza que puede tener este lugar aparte por toda la la riqueza enviota en todo el tema natural que tiene este lugar bueno ya hablé de todo lo malo prácticamente como vamos a morir no mentira pero hay una cuestión y es Colombia viene participando en acciones internacionales para enfrentar el cambio climático entonces de los primeros conceptos que hablábamos vienen de el marco de las Naciones Unidas para el cambio climático entonces se hizo una convención y de acuerdo a esta convención se tomaron unas decisiones y unos varios países se incluyeron en el asunto a Colombia le encanta meterse en todo así no tenga la culpa pero Colombia se mete en todo para nuestro caso como ambientales como ciudadanos es favorable porque cuando Colombia se mete a participar en un protocolo en un acuerdo en cualquiera de estas cuestiones básicamente tiene que destinar recursos para nuestra única dificultad es el tema de corrupción pero no vamos a pensar en este momento el asunto es que nos metimos en en el acuerdo de las Naciones Unidas para el cambio climático esto que nos obligó a participar anualmente en la conferencia de las partes las COP que son las COP básicamente anualmente Colombia tiene que mandar un grupo de personas a decirle a decir como como a como a decirle a los representantes de los otros países mire nosotros íbamos así estamos comprometidos con esto y hemos cumplido así y así y tenemos estas problemáticas como las podemos resolver o como nos podemos aliar entonces se empiezan a hacer primero vinculaciones y segundo como a uno le toca ir a rendir cuentas pues daría pena ir a decir que no hemos hecho absolutamente nada y efectivamente si hemos hecho cosas pero han sido insuficientes podemos hacer mucho más y tenemos muchísimo potencial también estamos en el protocolo de Kioto ese vence ahorita este año ya ahorita en el 2020 vence y el acuerdo jurídico para hacer empalme para que los países que están en el protocolo de Kioto continúen con el asunto son el acuerdo de París nosotros teníamos un compromiso de disminución de gases de efecto invernadero del 30% y no alcanzamos pero ningún país lo alcanzó tampoco así de repente entonces básicamente con el acuerdo de París se supone podemos establecer nuevas metas y nuevas cuestiones referente a la participación de Colombia en acciones frente a acciones internacionales tenemos varios beneficios unos que se invierta digamos se destinen recursos anualmente para para que nosotros cumplamos estas metas internacionales y la otra cuestión es que tengamos ojos y apoyo de otros de otros países básicamente nosotros tenemos unas proyecciones altísimas sobre todo en tema de reforestación para vender bonos de carbono a otros países que ya les es imposible compensar su generación de gases de efecto invernadero entonces si Colombia o si el gobierno fuera más activo es que no sé cómo decirlo porque es que a la cuestión le tengo mucho amor entonces lo que pasa es que explotar petróleo y explotar otros la minería genera unos recursos más como son son inmediatos y son muchísimos recursos en cambio el tema de las plantaciones si nos van es un mercado que no es más estable no fluctúa tanto no genera tanto recurso pero a largo plazo es maravilloso porque imagínense donde pudiéramos vivir de solamente tener bosques en buenas condiciones ríos limpios y etcétera entonces en Colombia tenemos el sistema nacional de cambio climático el CISCLIMA creado por un decreto del 298 2016 el cual tiene por objeto coordinar articular formular hacer seguimiento y evaluar las políticas normas estrategias planes programas proyectos acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de efecto invernadero CISCLIMA evalúa tanto municipios como departamentos como corporaciones hablando de corporaciones autónomas regionales que son las encargadas del tema ambiental la agencia nacional de licencias ambientales entonces básicamente tenemos un organismo creado entonces digamos que ya hay un organismo de control qué instituciones conforman ASISCLIMA por decirlo de algún modo entonces está el ministerio obviamente en cabeza del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible el ministerio del interior el ministerio de hacienda el ministerio de agricultura y desarrollo rural y delegado el ministerio de minas y energía el ministerio de transporte el ministerio de relaciones exteriores y el director departamental de planeación entonces cuando pensemos en estos ministerios entonces básicamente la invitación es a pensar como de qué modo pueden contribuir cada uno de estos ministerios pues si el ministerio de minas y energía no fuera regulado y no le tocara participar en este asunto pues se vuelven un poco locos y no tendrían tantas limitantes como las tienen actualmente para ejemplo para la explotación de los recursos y tampoco serían propositivos porque ahorita el ministerio de energía entonces tiene que estar buscando proyectos de energía renovable respecto al tema del ministerio de de hacienda el tema de los recursos respecto al tema del ministerio de agricultura nuevas tecnologías en Colombia estamos supremamente quedados con el tema agrícola y lastimosamente este ministerio ha sido el más rezagado pero los proyectos van encaminados a mejorar las técnicas de producción de todo lo que tenemos acá hay un cultivo que tengo parte de muchísimo cariño es el cultivo de las flores yo trabajé en un cultivo de flores en los cultivos de flores es tan minucioso el tema del uso de los plaguicidas para que la flor no se estrese o no se deteriore que es más seguro comerse una flor que comerse una papa una papa es un almidón llenito de plaguicidas porque desde que se prepara la tierra se le bota la cantidad de plaguicida para evitar una serie de cosas en cambio la flor es medido lo mínimo posible para que para que se produzcan y para que duren el tiempo que tienen que durar y para que se conserven saludables entonces como les digo para mí fue impactante cuando estuve trabajando en el gremio agrícola de las flores saber que era más seguro comer una rosa que comer cualquier otra cosa que pudiera encontrar de alimento y esto va muy en relación con salud eso hace que por ejemplo dentro de los departamentos de Colombia que son los que más consumen por ejemplo productos como la papa tengan mayor tasa de incidencia de cáncer gástrico por ejemplo entonces de ahí como la relación entre lo que pasa a nivel ambiental y los digamos como estos órganos fosforados que utilizan con la salud y pues las enfermedades en las cuales pues tenemos que atender a diario en algún momento cuando yo estaba estudiando Manuel me decía o bueno lo escuchaba él como la papa es mala la yuca es mala todo es malo entonces yo decía pero esto es complicado porque entonces básicamente comer es malo pero cuando ya vi toxicología ambiental me confrontaba era eso que no es o sea para mí como ambiental obviamente ustedes como médicos y en lo respeto tienen su rollo respecto al tema de nutrición pero la cuestión es que estamos comiendo como yo veo una papa y veo R15 veo así veo o sea veo los plaguicidas en mi mente cada vez que voy a coger algo entonces entonces es complejo es complejo el asunto pero digamos que esta integración de estos ministerios es lo que lo hace pensar a uno como ajo de pucha no solamente era uno se imagina la fábrica con la chimenea alta y ellos son los únicos responsables de este asunto no hay más gremios que somos responsables de todo este tema la contribución nacional de Colombia ante la entre la comisión para los acuerdos de cambio climático para cumplir con el acuerdo de París consta de una meta incondicionada de reducción del 20% 2030 tenemos 33 medidas priorizadas en los ministerios que le permitirán al país llegar al 22.8% de reducción de emisiones en el 2030 entonces básicamente vamos a superar la meta eso es lo que está proyectado vamos a ver cómo nos va porque siempre siempre quedamos por debajo a veces nos vamos de ambiciosos y no logramos ciertas cuestiones en mercados voluntarios Colombia tiene 12 proyectos de sectores forestales de residuos energía industrial con un potencial de reducción de 5.063.851 toneladas de dióxido de carbono equivalente dentro de estos proyectos forestales bueno dentro de estos proyectos forestales estaba lo que no sé si lo había mencionado en Colombia donde tenemos paramos donde tenemos esas fábricas de agua lo que están haciendo las corporaciones autónomas regionales es haciendo compra de predios digamos para hacer para acrecentar el espacio en hectáreas estos paramos otros ecosistemas que hagan parte de la producción o de si como la producción de agua primero porque de ese modo se evita que sean cultivados para el campesino es muy difícil que le digan de repente ay señor que pena su predio está más de 3000 metros sobre el nivel del mar usted no puede cultivar ni tener vacas y como tengo 15 hectáreas ahora yo que me pongo a hacer si no puedo hacer absolutamente nada entonces uno se les vuelve guardabosques y se les plantea algún proyecto de ecoturismo y toda esa cuestión o la otra se les compra el predio para que ellos se vayan a una altura inferior y puedan hacer sus dinámicas del campo normales esa compra se ha venido dando pero pues es una cuestión obviamente lenta no sé si vieron en algún momento una noticia en el llano donde los campesinos decían que nos están sacando y llegó el ESMAD y el ESMAD nunca había llegado al llano porque los llaneros son como muy regionalistas y ellos son muy fuertes con el asunto y no habían necesitado de algo así y llegaron y los desalojaron porque estaban en una zona de protección y que ellos se habían tomado hace mucho tiempo pero la cuestión es no estamos hablando de algo que no se les hubiera advertido y es como si hubieran entrado pues a la casa de alguno de ustedes y simplemente no yo necesito comer y voy a cultivar acá y entonces como llevo más de cinco años esto me pertenece entonces las medidas del gobierno en su momento fueron mandar al ESMAD porque no querían salir y la dinámica en las noticias fue como pobre gente la están entonces la recuperación de algunos lugares que tienen una proyección en temas forestales es sumamente importante para el país entonces no se sientan tan tristes y no se den tantos látigos de pecho cuando suceda algo así sino esperemos que les brinden otras soluciones para que ellos también puedan coexistir con este tema pero la idea sí es recuperar estos espacios forestales respecto al tema de los residuos acá en Colombia tenemos la despacha antes de aún no hacer una disposición adecuada de los residuos ni líquidos ni sólidos como les decía respecto a los residuos líquidos entonces todas las aguas residuales van lo que nosotros hacemos es como redireccionarlas a los ríos o a los humedales o a los manglares como si fueran cloacas ya tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales en varios lugares pero pero muchos de los ríos lo que hacen es eso volverse como nuestras nuestras cloacas y asumiendo que todo se diluye y desaparece por alguna cuestión más también respecto al tema de los residuos sólidos nosotros tenemos botaderos de basura y es algo realmente vergonzoso por eso les comentaba con un poquito así como como de recelo respecto al tema de la reducción de las emisiones de carbono porque como la proyección de no vamos a superar la meta del 20% porque si no se cambia la dinámica del manejo de los residuos sólidos no lo vamos a alegrar la producción de metano de nuestros rellenos sanitarios es una cuestión que no que no tiene como paladearse o sea uno le podría colocar un bosque al lado y jamás va a compensar una cuestión de desasedad en parte que no solamente se genera este compuesto sino otra serie de compuestos entonces básicamente esa dinámica que nosotros no podamos separar los residuos y darles un uso un final adecuado porque ni siquiera es un final todos los residuos deberían como reintegrarse a la cadena que no deben buscarse soluciones ambientalmente se llaman al final del tubo sino tiene que dársele como una recirculación a todos los elementos hay países muy gomelos como Holanda que antes compra residuos de otros países europeos para producción de energía entonces si es posible pero bueno aquí nos falta un poquito al respecto y también tiene que ver con un tema de educación los tipos de acciones asociadas a la adaptación entonces tenemos conservación de micro micro cuencas que abastecen el acueducto protección de fuentes y reforestación de dichas cuencas entonces era lo que les hablaba de compra de los predios que quedan que quedan junto a algún tipo de recurso que nos brinde o de elemento que nos brinde agua adquisición de predios de reserva de rica y zonas de reservas naturales reforestación y control de la erosión adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal conservación protección restauración aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales es posible que nosotros saquemos provecho de los de los bosques hay bosques que son maderables en el Chocó hay un proyecto bien bonito en el que básicamente se tiene una ya se les se tienen informados cuáles son las condiciones se fueron capacitando en unas comunidades afro donde se les indicaba en qué momento se podía talar un árbol entonces evalúan la condición del tamaño del tronco en qué edad están ya están maduros no va a seguir creciendo sus hojas por ejemplo hay unos árboles que llegados a un tamaño ellos ya no ya no transforman tanto el dióxido de carbono sino ya se rezagan entonces estos ya están para talar y cuando usted tala uno entonces coloque determinadas ramas y con eso ya está dejando cinco árboles y vuelvan cinco años allí pero ya puede ir allá a talar otro árbol entonces hay ecosistemas forestales que pueden ser aprovechados y de los cuales se puede sacar una retribución económica siempre y cuando se haga como en las condiciones correctas y este proyecto ha sido bien beneficioso para una gran parte de nuestros bosques bueno ya aquí tenemos las referencias entonces como les decía entonces la invitación a leer la tercera comunicación nacional de Colombia en el marco de la convención de las Naciones Unidas en la página de la NASA donde está como el reporte actual de lo que les comentaba y no bueno esto es lo que les comentaba de El Salvador la noticia de El Salvador en abril de 2016 fue cuando se declaró que tienen alerta naranja por la no disposición de agua y este año con el tema del COVID se volvió el noticionón porque como lavese las manos seguido así como qué pena pues que tengo agua solamente una vez al día entonces una vez a la semana entonces ay qué pena salvadoreños mejor haga caso omiso a la recomendación de lavarse las manos porque usted no puede hacerlo entonces en vez de tomar ciertas medidas de ¿cómo se llama la cuestión de encerrarse en la casa? de aislamiento de aislamiento entonces la gente salió fue a protestar entonces se volvió como noticia internacional en su momento pero viene desde el 2016 con muchas dificultades medidas tan básicas que nosotros consideramos que pueden cumplir todas las personas que nosotros leemos instrucción de lavado de manos cada dos horas o cada vez que salga de su casa pues lo creemos para nosotros porque tenemos el recurso pero hay lugares en los cuales no es tan fácil realmente pues esperamos que los conceptos hayan quedado muy claros creo que todos los miembros del grupo de interés en todas deben comprender muy bien especialmente como les mencioné al comienzo por esa responsabilidad que tenemos con el medio ambiente y pues esperamos cada vez seamos más conscientes del cambio que nuestro planeta está enfrentando y nosotros como médicos la responsabilidad que tenemos Lady Manuel muchas gracias a ustedes creo que queda uno como pensativo queda uno pensativo porque como Manuel muy bien nos ha enfocado y pues más en el área de este grupo de interés que es un área enfocada en la cirugía e inspirada en la cirugía torácica entonces uno siempre se va como al lado de la parte respiratoria el medio ambiente contaminantes oxígeno pero Lady dentro de todo su gran esfuerzo para darnos información técnica y la felicito nos mostró la importancia no solamente del aire la importancia del agua del manejo de residuos de todo el tema industrial por ejemplo queda uno por lo menos yo me siento absolutamente ignorante con lo que hoy aprendí de todo ese análisis y como ese análisis se está haciendo casi que en tiempo real en la NASA midiendo cada país y cada zona me imagino yo su satelital si están haciendo no bien la tarea entonces pues a mí en lo personal estoy muy contento de esta oportunidad antes de seguir pues dando mi idea invito a los asistentes si tienen alguien algún comentario si tienen alguien alguna pregunta la vaya transmitiendo en el chat para hacerla de forma organizada y pues yo trato mientras tanto de compartirles pues lo que vivía yo en esta hora de información entonces primero mucha información que tenemos que saber porque exactamente nos identificamos mucho con el verde el calentamiento global nos ponemos camisas como dice Lady salimos a que hoy es el día el verde pero al final es irnos un poco más allá ¿sí? y por donde miremos todos los escenarios como nos hablabas de la parte de oxigenación forestación aguas manejo de residuos todo este tema que tú pues lo haces día a día pues siempre va a tener un impacto en la salud de una u otra forma siempre entonces nosotros como médicos no podemos quedarnos simplemente en la atención de los pacientes ante una condición que pueda estar desencadenada por una alteración del medio ambiente o sea tenemos claro que si vamos a hacer medicina preventiva una de las cosas que tiene que motivarnos a hacer medicina preventiva es aportar y ser líderes como se escribía muy bien en esta presentación de hoy y en su presentación ser líderes con respecto al compromiso con el medio ambiente y hoy tenemos grandes retos porque pues Manuel nos decía Marcel vamos a hacer un espacio ambiental y yo pues dije pero total pero después que yo veo esta presentación lo que tenemos es una cantidad de tareas para trabajar específicamente y cómo las logramos llevar Manuel en los términos que necesitamos nosotros los médicos para entender ¿sí? ver esa información que nos cuentas del lago de Tota donde voy y me encanta ir y ver más allá de simplemente un espacio turístico sino un espacio de fuente de agua y ver cómo se está afectando toda la comunidad pues también como dijo Manuel a mí me impacta ¿no? entonces pues nada estoy muy muy sorprendido como médico yo no sé si sepas Lady que yo vengo filosóficamente con Intórax trabajando hace ya tal vez unos cuatro años filosóficamente porque esto no es de ahora sino de trabajando emocional y desde mi infancia el concepto del medio ambiente y salud y más salud respiratoria ¿no? entonces creo que hay que generar muchos espacios verdes y si todos adquirimos ese compromiso del espacio verde y del medio ambiente y todos hiciéramos un poquito en casa seguramente a medida que sumamos 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 pues ya ya logramos algo ¿no? lo que pasa es que ya yéndonos a todas esas variables que tú nos muestras pues el trabajo está largo quedo muy motivado porque creo que nos muestras que hay muchos muchos entes hay muchos hay muchos espacios donde nuestro país está pues comprometido por lo tanto también nos motiva que si hay esas fuentes y esas líneas pues si nosotros participamos pues tendríamos que también tener oportunidades ¿no? bueno ya ya les cuento si quieren cerramos la presentación y vamos ya a la parte del conversatorio tenemos en el chat Gabriela Ramírez Gabriela ¿cómo estás? ¿levantaste la mano? bienvenida hola doctor Marcel buenas noches buenas noches doctor Manuel ingeniera Leidy ¿cómo están? hola Gabriel primero en realidad quiero felicitarlos esta presentación fue simplemente espectacular lejos una de las mejores del año y una de las más importantes en este momento quisiera hacerles una pregunta yo entiendo que esta charla va más dirigida al pues al papel del médico en todo esto pero quisiera preguntarles a ustedes porque creo que más que como médicos es importante que ustedes nos den algún consejo a nosotros como personas de qué es lo que podemos hacer en estos tiempos tan difíciles hablando ambientalmente como personas ¿qué podemos hacer? ¿qué granitos podemos aportar para algún cambio que si bien creemos de pronto que pueda ser pequeño en conjunto podrá ser muy grande entonces ¿qué podemos aportar nosotros simplemente como seres humanos para que esto no siga pasando tan dramáticamente como lo mostró Lady al inicio de la presentación? Bueno digamos yo voy a dar mi perspectiva como médico muy encaminado hacia la responsabilidad que tenemos el día a día y es mi hermana desde que inició digamos en su carrera me enseñó al adecuado distribución de los recursos y digamos que uno de los lugares en donde más se produce desechos son pues los hospitales los hospitales tenemos infinitos desechos y si nosotros indiscutiblemente en nuestra práctica diaria no hacemos una buena segregación de los desechos indiscutiblemente no vamos a poder aportar el sencillo hecho de quitarnos unos guantes y que esos vayan a la cánica que está destinada que se los vaya digamos y que va a cumplir el ciclo digamos que aporta a esta problemática digamos que demuestra nuestro compromiso con el medio ambiente como profesionales de las ciencias de la salud ese es el impacto que yo he tomado y que digamos que he venido reflexionando desde el lugar donde trabajo ahora como personas bueno yo tengo uno muy importante sobre todo en esta época y es que normalmente nosotros compramos por fechas comerciales entonces los ambientales somos considerados medio hippies porque por ejemplo el tema y porque tengo que comprar ropa si yo tengo ropa porque tengo que comprar unos tenis y yo tengo tenis botas tacones ya no necesito nada más entonces la cuestión de entre menos tengamos es mucho mejor porque disminuye la producción de ciertas cosas hay otros elementos que son definitivamente basura yo no tengo nada en contra de los chinos me gusta la cultura oriental pero son unos magos para producir una cantidad de cosas que no sirven para nada o que sirven durante mucho tiempo entonces otro consejo como del tema ambiental que puedo aportar a esta cuestión es comprar tanto digamos aparatos electrónicos entre otros que tengan larga duración hay marcas que te ofrecen a ti una garantía de un año y eso es lo que duran hay equipos que duran un año y lo mismo ustedes son muy gómelos muy pinchados los médicos entonces les gusta cambiar para el último celular y toda esta cuestión aguantemos un poquito que por más que la cámara tenga una resolución inferior no pasa absolutamente nada yo por ejemplo soy la que toma siempre el celular de Manny porque él es un poco más pinchado al respecto entonces es eso por ejemplo de parte de Navidad yo soy un poquito grinch porque de mi parte no hay regalos yo doy comida pero porque tengo que ir a consumir o comprar algo que alguien tal vez no vaya a utilizar entonces esta es una cuestión muy importante el tema del consumismo hay otra cuestión y es el tema del uso del agua hay medidas que uno pensaría que no tienen mayor efecto pero realmente si lo tienen en algún momento Ciudad del Cabo en África tuvo una caducidad inclusive estaba para marzo de este año que ya no iba a ser más ciudad porque se le acabó el agua y habían capturado el agua de todos los lugares sabios y por haber me refiero a pozos ríos etcétera y como ciudad simplemente se enfrentaron a una crisis que parecía catastrófica en el sentido de se tiene que trasladar todo el mundo entonces ya uno se imaginaba la ciudad vacía desolada con sus calles y sus casas bien construidas porque no es un sitio de pobreza sino está bien bien organizado económicamente y básicamente el consumo de agua diario permitido es más o menos lo que nosotros gastamos cuando tenemos la ducha abierta cuatro minutos que eso es una cosa de locos pero lo lograron lograron salvar la ciudad a partir de durar menos tiempo bañándose adaptaron otras mecánicas como bañarse una vez por semana que no sea como uy no está como difícil y bueno acá en Colombia todavía no tenemos necesidad de eso pero si hay muchas formas de disminuir el tema del consumo del agua por ejemplo los que tienen carro me gusta mandarlo lavarlo cada tres días pero el carro no se lo va a dañar si no lo manda si no lo pone pues como en lavado todos los días entonces respecto al tema de reutilización de agua hay cosas muy canzonas y que se ven muy feas en una casa es por ejemplo que no que le saco el agua a la lavadora y voy y me la llevo hasta el hasta hasta el sanitario que no sé qué ahorita hay muchos sistemas que le permiten a uno eso recolección del agua lluvia y también el tema está digamos hay algunos grifos de agua algunos baños que vienen diseñados ya con el tema de la ducha para que capturen todo el agua y todo el tiempo lo estén mandando al tanque del agua el agua perdida o el agua sí que se pierde por decirlo en su mejor condición y que más se lamentan el tema ambiental es la que va al sanitario porque es utilizar agua potable que podría ser bebida para que simplemente se convierta en una forma de conducción de las heces pecales entonces ese es como el desperdicio más grande que en otras ciudades del mundo es como ustedes hacen eso entonces no logran comprender qué es lo que o sea por qué nosotros lo hacemos hay otra medida que el doctor Marcelo hace con con Intórax y es el tema de sus de sus jardines jardines verticales entonces tanto los jardines verticales como las terrazas verticales generan una regulación del microclima no solamente en los edificios porque ellos lo que hacen es regular el tema de temperatura cuando hay o descensos o ascensos sino también cuando algunas ciudades se unen en algunas ciudades es como reglamentario tener las terrazas verdes porque cambian el microclima de toda una ciudad entonces eso también hace que haya unos aportes y unas absorciones de agua que son que permiten que la humedad mantenga una temperatura y que sucedan otra serie de dinámicas como producción de oxígeno hay como de manera de manera lenta pero pero es bastante útil el asunto hay otra cuestión es que con las ciudades al estar construidas de concreto y de asfalto son dos elementos que absorben calor por eso digamos en algunas ciudades de clima frío como Bogotá siendo las siete de la noche en algunas partes uno siente siente bochorno como a lo que le decimos normalmente bochorno entonces es por esa cuestión hay un calor residual y que tampoco es muy sano porque tiene lo que hace esta isla de calor es conservar no solamente el tema de temperatura sino aparte otros otros compuestos del aire como lo que generan los vehículos entonces nos mantenemos ahí como como en muy bajito pues no asciende de manera muy fácil los gases generados por el tema de los vehículos de transporte mira Lady y Manuel Marta Iris Quintero nos aporta en el chat el papel del aislamiento de los espacios verdes en nuestras estructuras de cemento me parece que también es otra cosa que podemos considerar y bueno ya Lady nos había hablado de nuestra parte paisajística pero lo que yo al fin con el tiempo también estoy aprendiendo es que Intorasi es como si esa estructura de cemento tú la quitaras y sembraras ahí un espacio verde es poder tal vez que esos espacios esas estructuras de cemento puedan ayudar a ser reemplazadas por verde que es lo que creo que también nos comparte Marta y poder también ayudar a hacer esas barreras de temperatura en estos sitios tan cálidos que ayudan también al manejo de la temperatura entonces creo que también sería otro aporte más a la pregunta que nos hace Gabriela de qué podemos hacer en el día a día yo por ejemplo acá donde me ven tengo un fondo verde y es algo que trato de incorporar no solamente en la parte física y en números como Lady dice ahí en medidores y menos tanto por ciento menos más por ciento pero sí también creo que el impacto ambiental en el estado emocional y más en estos momentos de salud mental es muy importante yo creo que ahí ahí estamos agregando muchos factores importantes en la salud y creo que por donde nos metamos más allá del ser humano más allá del médico es el que el médico es un ser humano que tiene que estar haciendo muchas acciones podemos quedar ahí todo el tiempo aquí nos escribe también pues quiero compartirles el chat Pablo Clavijo manager de la mesa de salud fundador de la mesa de salud de la cámara de comercio nos saluda le dice buenas noches un saludo cordial para compartírselos María Camila Cárdenas nos escribe totalmente de acuerdo con el doctor y con los ponentes es interesante el hecho de que nos culpa de que culpamos a grandes industrias por este cambio climático pero saber que los cultivos parecen ser inofensivos me pareció súper interesante si lo que nos hablaba de todos los efectos que producen también los cultivos y uno lo desconoce también nos aporta acá nuevamente Marta nos dice la conexión del polo a tierra del ser humano con la tierra es muy importante dentro de su emocionalidad Alejo Santiago nos dice buenas noches muchas gracias por la charla ingeniera varias son las ideas que surgen entre ellas a modo personal tendría dos número uno la realización de un estudio comparativo entre las sustancias que utilizamos en la clínica y las que podemos utilizar para disminuir la contaminación en nuestro quehacer costo-beneficio muy interesante y dos un estudio tipo seguimiento del estado de salud a población que rodea esas fuentes hídricas contaminadas frecuentemente con plomo nuevamente muchas gracias por la charla bueno hay que contarles a todos que la charla la estamos grabando seguramente con Manuel y con el grupo de interés pues vemos que realmente la acogida del mensaje ha sido por lo menos para mí muy emocionante y lo más importante es poderlo replicar Manu y Lady para que muchas personas que hoy no nos pudieron acompañar puedan de pronto escucharla luego y seguramente nos seguirán aportando en nuestras en nuestras redes no sé si alguien más tenga alguna pregunta alguna duda yo los invito aquí pidieron la mano Pablo bienvenido claro que sí muy buenas noches para todos un saludo especial gracias doctor Marcel por cederme la palabra un saludo especial para Manuel y para su hermana la verdad no recuerdo su nombre digamos como me manifestaba el doctor Marcel pues mi nombre es Pablo Clavijo yo soy Cluster Manager de la que hago parte de la Gerencia de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Cocuta y pues toda esta información a medida de que pasaba digamos como como el todo ese conocimiento que nos estaban transmitiendo me llevaba siempre como a esa intención de buscar de una otra forma desde nosotros como aliados generar esa articulación que es un compromiso como como ente que tenemos para canalizar todo esto y poder generar un impacto cada vez mayor entre todos para el beneficio de lo que queremos en estos momentos que es conservar el medio ambiente y trabajar pues con los médicos en realidad ¿a qué voy con esto? digamos que de la Cámara de Comercio yo quería como colocarlos en contexto para después de colocarlos en contexto sí decirles lo que en realidad quería que era contarles que existe digamos una iniciativa Cluster de Turismo Médico en Norte de Santander en donde pues la realidad que estamos viviendo nos lleva a reinventar reestructurar esa iniciativa que buscaba generar turismo médico pero en estos momentos no podemos hablar de turismo médico por la situación que estamos viviendo si cuando hablamos de turismo médico es tratar de exportar nuestros servicios bondadosos de nuestros digamos con esas grandes especialidades de profesionales que tenemos acá en nuestra región pero que sí podemos hacer mientras podemos otra vez llegar a ese panorama ideal que tenemos pues todas estas cositas que de una u otra forma siendo actores digamos involucrados o no involucrados de primera mano podemos generar sinergia y poco a poco ir sumándonos a lo que tanto queremos que es el beneficio de nuestra región de generar competitividad y a su vez conciencia de lo que podemos hacer o podemos cambiar para generar de manera positiva los impactos que queremos vuelvo y repito me pareció muy interesante todo ese conocimiento que nos transmitieron muchachos gracias doctor Marcel por el espacio como entidad cuenten con nosotros siempre van a digamos estas iniciativas son interesantes porque si no se han hecho pues es la digamos como la iniciativa de poder empezar a hacerlo y siempre enfocados en lo positivo que queremos generar pues competitividad en nuestra región ¿vale? eso quería pues manifestarles felicitarlos y bueno cuenten con un aliado más para esas grandes iniciativas que puedan impactar el sector de la salud y por ende digamos en esta parte del medio ambiente que están ustedes transmitiéndonos el conocimiento muchas gracias no Pablo muchas gracias a vos por estar ahí por siempre entender yo siempre digo no es fácil volver darle un concepto de salud a un ingeniero no es fácil darle a los médicos concepto de ingeniería bueno más o menos y este tema donde pues tú nos has aprendido mucho mucho de lo que la salud es no solamente en su actuar sino en lo que podemos hacer en la parte de prevención pues sé que contamos contigo imagínense que yo mientras ustedes estaban viendo algunos comentarios en redes de la presentación me encuentro que semana hoy muestra lo siguiente el agua la base de la vida de la tierra comenzó a cotizar en el mercado de futuros materiales primos debido a la escasez que estamos viviendo imagínense o sea el agua va a cotizar como el petróleo el oro el trigo y pues esto creo que ratifica más el mensaje que nos deja Leidy y nos deja Manuel y pues bueno yo los felicito creo que se nos ha hecho muy corto el tiempo los que no somos extremos ambientalistas como cuenta Leidy de que no consumamos que respeto muchísimo pues yo creo que esta noche no voy a poder dormir muy bien las cosas que nos mostró entonces creo que me alineo más en el tema de seguir trabajando por el cuidado del medio ambiente Manuel espero que este grupo de interés nos siga generando estos espacios ya te diste cuenta que estamos articulando y estamos uniéndonos a un interés que no solamente son de nuestro grupo de interés médico sino también de la comunidad entonces muchas gracias no sé si quieren despedirse por favor yo hacer un último comentario digamos que esa sinergia que comenta Pablo es súper importante digamos que todos los digamos cambios a nivel ambiental digamos la repercusión de el uso de órganos fosforados y otros elementos que no han dañado no solo al medio ambiente sino al ser humano se han conocido por la investigación entonces la investigación necesita actores necesita organizaciones que los apoyen y por ejemplo propuestas como las de Alejandro que buscan digamos que invitan a mirar el impacto de un por ejemplo aguas poco exacto o de una actividad requieren recursos requieren personal porque son estudios normalmente características tipo corte de vigilancia durante muchos años entonces es invitar a Pablo y a todos los que nos acompañaron de otras instituciones a que claramente estamos muy dispuestos a esa sinergia porque es por medio de la investigación y la multidisciplinaridad que logramos tanto un impacto a nivel salud como un impacto a nivel ambiental a nivel social muchas gracias muchas gracias a todos de verdad que me alegra que de cierto modo me haya hecho entender estaba muy angustiada por eso entonces si el mensaje fue positivo si aporté en algo maravilloso me siento dichosa el día de hoy entonces mil gracias y en lo que sea posible con el mayor de los gustos puedo conversar con ustedes o participar en lo que ustedes requieran gracias Lady de verdad que ya eres una miembra miembro honor de este grupo entonces además me encantó porque te sentías después muy cómoda ya ya nos contabas tus experiencias nos das tus impresiones y al final eso es lo que somos nosotros un grupo real seres humanos que vivimos con pasión lo que nos gusta realmente pues para los que estamos acá sabemos que todo esto implica una preparación pero lo más bonito de estos espacios es ser como somos y hoy lo percibimos muy grande de una forma muy grande entonces muy gracias a ustedes dos nos vemos Manuel yo creo que ya yo voy a hacer el cierre pero tú como líder del grupo de interés ¿qué les puedes decir a las personas que todavía están conectadas que viene para el 2021? bueno digamos que para el grupo de interés en cirugía como ustedes saben tenemos un aliado súper importante que es la Asociación Colombiana de Cirugía entonces vamos a seguir en esa línea formativa especialmente conceptos de cirugía vamos a retomar el tema de investigación que se hace más evidente especialmente cuando tocamos tópicos como por ejemplo el área ambiental e indiscutiblemente vamos a seguir con estos conversatorios que pues como les dije uno de nuestros principios es la conservación de recursos del medio ambiente y entonces ya vamos a empezar una planeación de nuestro calendario 2021 que esperamos esté disponible para los primeros días de enero entonces muchas actividades y los esperamos tanto al público médico como no médico siempre estamos abiertos a todos ustedes gracias gracias mira Jimena Contreras dice muchas gracias por este espacio gracias a la ingeniera por esta charla muy interesante e importante esto es un compromiso conjunto tanto de la salud como del tema ambiental entonces bueno wow yo veo que esto está taquillero o sea eso tiene que ser al año entrante tenemos que tener unos espacios súper interesantes yo hablaba con Pablo y le decía la importancia de podernos vincular más allá del protagonismo de que las entidades territoriales en este caso en Norte Santander Corponor nos pudiera dar oportunidad de oírnos y ver cómo esta romiguita pequeña está está tecleando de algún tiempo porque pues no solamente es fijarnos en esas grandes empresas en todo lo que hacen para el cuidado ambiental sino también los que estamos ahí chiquitos porque si todos nos unimos por todos los lados seguramente nos potenciamos más entonces ahí tenemos muchos retos bueno feliz noche para todos muchas gracias y espero después compartirles esta grabación para que la hagamos pública en nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!